¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y estamos aquí un viernes más Aquí donde veis en MGN en español ¿Por qué? Porque esta tarde a las 7 de la tarde hora española A las 7 hora española vamos a estar haciendo un directillo de combates Como veis aquí la semanita pasada por ejemplo Pokémon Sol y Luna combates épicos con RevengeKiller Pues igual, estaremos haciendo un directillo de combates Que si venís aquí y le dais a emisiones en directo Si es que no estáis suscritos ya la veis que está programada ¿Vale? Friday a las 19.00 Bueno, ¿Por qué lo digo? Pues de primeras para que os paséis por allí evidentemente De segundas para que os suscribáis al canal de MGN en español Y por supuesto de terceras como cada viernes Para que me pongáis vuestros FCs y os pueda agregar y jugar con vosotros Bien, que me pongan los FCs toda esa gente que sabe que va a estar No vaya a ser que borre a alguien que si vaya a estar y no haya podido ver el vídeo por cualquier motivo Y en cambio vaya a agregar a alguien que se haya visto el vídeo y en cambio no vaya a estar esta tarde con nosotros Así que por favor que me deje su FC toda esa gente que sepa que va a estar Y quiero recalcar algo importante también chicos Dejadme el FC cualquiera que vaya a estar O sea, porque lo más seguro es que os borre a lo mejor Voy a borrar normalmente, borro a los últimos que he agregado Los 15, 20 últimos, tampoco voy a agregar a todos Si me lo ponéis 30, no voy a agregar a los 30 Porque no me da tiempo directamente Y bueno, eso, me agregáis Y nos vemos esta tarde aquí en MGN en Español Así que suscribiros al canal también de MGN en Español Para que no os perdáis ningún, ningún directo Que Blesser también tiene los suyos allí por ejemplo Si os mola Pokémon Y no sé Intentad compartir el vídeo para que venga más gente La mayor gente posible Y nada, os mando un saludito Y un abrazo fuerte chicos Y nos vemos esta tarde Hasta luego Chau